Y en esta fecha especial, algunas personalidades mandaron sus saludos navideños. Un saludo a todos los bolivianos y bolivianas, desearles muchos éxitos y muchas felicidades en estas fiestas de fin de año. Que Dios y la Pachamama nos acompañen para tener mejores días y muchas felicidades a todas sus familias. Muy buenos días, soy el coronel Hans Carreño Vela, director nacional de tránsito. Queremos mandar un mensaje de paz en estas fiestas de fin de año a toda la sociedad en su conjunto y a toda la familia policial. Y que sea bienaventurado el año que viene, muchas felicidades. Pues expresamos nuestra feliz navidad a todos los bolivianos, a todos los empresarios. Esperamos que haya paz en nuestros hogares, paz en nuestras familias y que las empresas se recuperen para adelante. Desde la policía boliviana, darles un abrazo fraterno, felicitaciones a todos los niños, especialmente esta navidad es para los niños. Para que reciban sus regalos, para que puedan festejar este día importante, tanto con sus amigos como con su familia. Y puedan pasar siempre unas hermosas fiestas, fiestas de fin de año y al año tengamos siempre la prosperidad y la libertad que nosotros necesitamos para vivir. Saludo a esta navidad que después de mucho tiempo va a ser con total libertad. Bueno, soy Soledad Chapetón, soy miembro de Unidad Nacional, alcaldesa electa democráticamente de la Ciudad del Alto. Hoy día celebrando nuestro aniversario, 16 años de vida de un partido político alternativo para Bolivia. Así es que vamos a tener nuevas noticias pronto y aprovechando el fin de año, pues un abrazo a toda Bolivia. Que Dios nos acompañe y que tengamos un mejor, mejor futuro el próximo año. Hoy, este día les deseamos una feliz navidad. Recuerden, navidad es paz, amor y reencuentro. Pero claro que sí, mucho, mucho amor y mucha paz. Y tenemos que pasarlo con nuestras familias. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad!